Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud en una Tu sol dura al perdonar No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca Tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño Cantando Más que a mi música Más que a mis alos Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque eso Te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque eso Te amo Más que a nuestro beso primero Más que a nuestra magica noche de bodas Te amo Más que a nuestro beso primero Te amo Más que a nuestra magica noche de bodas 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 Más que a nuestra magica noche de bodas